El Centro Cultural Teopanzolco y el Círculo Teatral Dirige Enrique Singer con la espléndida actriz Rebeca Jones, adorada Rebeca y actores morelenses como Gabriela Rubio, Mariana Cázares, Ronaldo Suárez, Javier Tama y bueno, yo también actúo. Los esperamos este domingo 25 de abril a las 6 pm ahí en el Centro Cultural Teopanzolco. Consigue tus boletos, son gratuitos, hay pocos porque recuerden que con estas medidas de seguridad pues se reduce el cupo. Pide tus boletos a www.boletia.com y yo siempre digo que viva el teatro.